Amigo, ¿tú estás segura de esto? Claro que sí, tú verás ahora. Dime, ¿para qué me mandaste a buscar? ¿Tú tienes que saber? ¿O no sabes? Si yo hubiese sabido, no vengo. Pues déjame decirte que estás hablando de mí, con todos los vecinos lo mismo. Que yo estoy hablando de ti. ¿Qué de interesante tienes tú que yo tengo que hablar de ti con los vecinos? Parece que tengo mucho de interesante que estás hablando tanto de mí. ¿Y quiénes son todos los que te comentan eso? ¿Todos te estoy diciendo? Todos. Margarita, Juana, todas. Bueno, y mayormente todas son mujeres. Claro que sí. ¿Y para eso tú me mandaste a llamar? Claro que sí, tenemos que hablar sobre eso. Hablar. Claro, para que te quite las incomodidades. ¿Incomodidades contigo yo no tengo? Bueno, quizás sí, pero no es el momento. No es el momento. ¿Y cuándo será el momento? Amiga, ya por favor. ¿Cuándo digas algo que no sea más verdad? ¿Para qué Carla tuvo que venir contigo? Porque es mi amiga. Ah, porque es tu amiga. Deberían de dejarlo. Deberían de decirme y yo hubiese traído a Ana conmigo también. No, porque como son las dos iguales. Por eso mismo. Pero claro, a tu defensa tuviste que venir con ella. Solo te digo, deja de hablar de mí, que yo nunca te he mencionado. Al parecer sí, porque mira, viniste, me llamaste para hablar conmigo. Mejor me voy. Claro que te tienes que ir. Amiga, yo te dije que esto no era la mejor solución. ¿Cómo que no? Amiga, en verdad yo no lo veo necesario eso. ¿Cómo que no? ¿Sabes bien lo que ella está diciendo sobre mí? Sí, yo lo sé, pero es que no es motivo para tú esperarla así. De esa manera las cosas se arreglan hablando normal. La madre fue hablando y fue ella la que no lo tomó bien, porque ella sabe lo que está haciendo. No, ustedes estaban gritándose uno a la otra y tú lo sabes. Es que no me encuentro eso bien. Bueno, ok, yo entiendo que no esté bien, que ella esté diciendo cosas que no son, pero es que tú tienes que dejar que las cosas fluyan y ya. Es que yo nunca he hablado de ella para que ella tenga que estar hablando de mí. Que yo le soy infiel a mi pareja. Cuando no es así, está diciéndole eso a todos. Lo más seguro ahorita viene mi pareja y me dice a mí, ¿qué está pasando? Pero es que tienes que darte cuenta que ella lo hace para que tú te moleste. Sí, pero eso no está bien. No me lo encuentro bien. Y yo no me encuentro bien que tú esté haciendo este tipo de show en la calle. Mira, todo el mundo estaba pasando y la estaba viendo. Pero eso es lo mejor, porque a ella fue que ella le dijo todo lo que le dijo y es bueno que yo vea que yo le estoy diciendo algo. Tú lo que tienes que hacer es hablar con tu novio antes de que él se entere por otra parte y decirle cómo son las cosas, porque luego él va a entender que sí que tú lo estás haciendo. Sería lo mejor sí hablar con él, porque yo no entiendo por qué ella dice eso. Es que como te digo, ella lo único que quiere es molestarte porque ustedes terminaron, o sea, terminaron su amistad. Es que nosotras nunca hemos sido amigas. No lo entienden. ¿Cómo que no? Si ustedes salían juntas antes. Pero eso fue unas cuantas veces. Pero yo digo que ella no debería decir eso. A no ser que le guste mi pareja, digo yo, que le guste mi novio. Bueno, yo en verdad ahí no voy a opinar mucho, porque como te darás cuenta, no quiero entrometerme mucho en este asunto. Yo lo que te recomiendo es que esto no lo haga más, por favor, porque en verdad te hace ver muy mal. Amiga, recuerda que de mí que están hablando, si fuera de ti, yo hiciera lo mismo. No, en verdad, yo en mi caso no hubiese hecho eso. Pero amiga, te voy a dejar que tú hagas lo que quieras. Yo simplemente cumplí con venir a acompañarte y darte un consejo. Más de ahí no puedo hacer. Hola, Francisco. Hola, qué bueno que te veo. Cuéntame, ¿por qué tú andas diciendo eso de mi novia? La verdad. ¿Cuál es verdad? ¿De cuándo tú la has visto a ella engañándome? No la he visto, pero lo he escuchado. Además, tú no mereces estar con una chica como ella. ¿Cómo que no merezco estar con una chica como ella si hasta ahora ha hecho una novia muy buena? Ha sido una novia muy buena para ti. No lo creo realmente. Aunque si eso es verdad lo que tú andas diciendo, hay que tomar el cárter en el asunto. Claro que sí. Por ejemplo, yo soy una persona que siempre ha estado un poco interesada en ti y tú ni siquiera me miras porque tienes novia. Pero como te estoy diciendo que tu chica te está engañando, yo creo que tú me puedes dar una oportunidad a mí. Bueno, oye lo que te voy a decir. Yo le voy a dar seguimiento a lo que tú andas diciendo de mi novia. Y si es que es verdad, pues bueno, puede ser que te dé una oportunidad. Pero no es que yo lo esté diciendo. Es la realidad. Tu novia, realmente, aunque no lo sea así, ella no es la indicada para ti. Pero que no me garantiza nada de lo que tú me estás diciendo, de que eso sea verdad. Es que yo te lo diga o no, tú no me vas a creer porque claro, es tu novia y lo que ella te diga, así es. E incluso, hace rato me citó a verme con ella para reclamarme el mismo tema, que porque yo ando diciendo ese tipo de cosas. Eso es lo que te digo, ella me lo dice muy seguramente de que ella no está haciendo nada. Y tú sigue y sigue con lo mismo. Y entonces, ¿por qué ella me citó en un lugar donde pocos vecinos no vieran? Para hablar ella y yo sola. Claro, llevo a su amiga también. Bueno, quizá para que la demás gente no siguieran enterándose. Pero como quieras, tú te has encargado de que todo el mundo lo sepa. Bueno, es que cuando algo está pasando y está pasando mal aquí en la comunidad, créeme que yo lo voy a hacer saber. Y mucho más si se trata de ti. Bueno, yo lo que te digo es que le voy a dar seguimiento al asunto. Ya que tanto he insistido en eso. ¿Y tú vas a trabajar? Sí, iré para el trabajo ahora. Pues como te digo. Si tú quieres, yo te acompaño. No, gracias. Yo me voy solo. Pronto tú serás mío. Hola, Francisco. Qué bueno que te encuentro. Hola. No sé si tú te has enterado de lo que andan diciendo en el barrio de tu novia. Ah, sí, ya. Bastante gente me lo han dicho. Ahora mismo estaba hablando de eso con la que lo anda diciendo. ¿Y qué tú crees de todo esto? ¿Tú crees que eso es verdad? Bueno, para serte sincero, estoy un poco indeciso. Pero seguiré dándole más seguimiento a eso. Ya que mi novio me dice tan segura que todo eso es mentira. Bueno, yo en verdad te vengo a quitar la duda. En realidad, eso que anda diciendo esa muchacha no es así. Yo misma fui y la acompañé cuando ella fue a hablar con ella. Y en verdad, ella lo anda diciendo para que tu novia se sienta mal. Porque, como sabes, eran amigas antes. Bueno, no tanto amigas, sino que salían juntas y eso. Y como quedaron mal y ya no andan juntas, pues ella está haciendo eso para hacerla quedar mal en el barrio entero. Bueno, da mucho que pensar eso, ya que ella también dijo que está enamorada de mí y que está loco que nosotros nos dejemos para ella estar conmigo. ¿Te dijo eso? Para que sepas. Pues mira, con razón. Con razón es que ella lo anda diciendo. Pero yo espero y tú la pones en su puesto. Quisiera ya encontrármela nuevamente. Pero no es que tampoco estoy al 100% de que mi novia no lo esté haciendo. Pero sí, ya le estoy queriendo mucho ya que tú también me acabas de decir. Pero es que no tiene lógica porque me acabas de decir que ella te dijo que estaba enamorada de ti. O sea, ese es un motivo para ella estar haciendo lo que está haciendo. Entiendo también. Puede hacer de que ella esté hablando que todo sea mentira. Bueno, yo solamente quiero que su relación siga bien como va hasta ahora. No quiero que por ese problema se vea en dificultad. En verdad, porque no estaría bien. Lo que te recomiendo es que hable con tu esposa. A ver. Y le pregunte seriamente a ver qué es lo que está pasando. Porque yo sé que con que yo te lo diga tú no me vas a creer tanto como que te lo diga tu novia. Entiendo, entiendo. Entonces trataré de hablar con ella a ver qué ella me sigue diciendo. Está bien. ¿Y vas para el trabajo? Sí, llegaré. Ahorita más tarde voy a ver si hablo con ella. Está bien. Espero y todos mejoren. Ok, cuídate. Es que yo no sé por qué tú le estás creyendo eso. Porque tú sabes muy bien que a ti es que yo te amo, que yo... Contigo es que estoy y no tengo a nadie más en realidad. Y tú estás dudando de eso en realidad. Está bien. Ya con todo lo que tú me has contado y me has dicho, ya yo te creo plenamente a ti y no voy a estar escuchando. Porque lo de la gente eso es siempre. Estás hablando cosas que no somos. Pero que a mí me estaban diciendo que tú estabas hablando con ella. Yo estaba hablando con ella porque ella me vio y se paró a decirme lo mismo de siempre. Sin embargo, algo que yo no te he dicho. ¿Qué pasó? Que ella me dijo que te dejara a ti para estar con ella. Que tú eres una mujer que no me conviene y esas cosas. ¿Pero qué tú le dijiste? No, yo le dije que... En realidad no le dije nada porque me enojé mucho en ese instante. Sí, pero debiste contestarle algo. Digo yo, yo soy tu pareja. Sí, pero tampoco no crea de que yo sí dije que iba a estar con ella. Sí, pero yo digo que merezco respeto de tu parte. Debiste decirle algo, que no dijera eso de mí porque es que ya no me lo encuentro bien. Bueno, espero que me disculpe por eso. No volverá a suceder. Sí, yo sé que no volverá a suceder. Pero es que yo no sé lo que voy a tener que hacer porque es que ella siempre lo mismo. Hablando de mí, hablando de mí. Y no sé ya qué hacer en realidad. No, lo que hay que hacer es, y nosotros, tratar de encontrarla a ella y explicarle para que ella deje eso. No, explicarle no. Ella es que no explique a nosotros por qué ella lo dice. Sí, porque en ningún momento ni siquiera ha dicho nada. Ni siquiera con quién es. Sí, y... Pero, ¿qué tú dices si vamos a ver si hablamos con ella, a ver si ella no explica algo? Sería lo mejor así. Está bien, pues vamos, que yo sé dónde la puedo encontrar y por dónde ella siempre está. Pero, ¿cómo tú sabes eso? Porque siempre la veo cuando paso para el trabajo. Si tú lo dices... Vamos. Mira, ¿para dónde crees que vas? Y yo tengo que dar explicaciones a ustedes de lo que yo hago con mi vida. Claro que tienes que darnoslas, porque así como tú dices, Temi. Yo digo las cosas de ti, las que son. Las que son, las que tú crees, las que tú creas. Con otro chico. Y tú, Francisco, te dije que no estuviera con una chica como ella. Como yo. Al contrario, que estuvieras con una persona como yo. Como tú, que dices cosas que no son, que enamoras a Francisco porque él es una buena persona y tú no. Pero déjame decirte que él me tiene a mí. No tienes para qué enamorarlo, ni para qué decirle nada, porque por algo está conmigo. Qué bueno que ella te lo dejó claro. Yo quiero saber hasta cuándo tú vas a durar con ella. Qué tiempo, porque tú solito vas a abrir los ojos y te vas a dar cuenta del tipo de chica que tienes a tu lado. Hasta cuándo te recuerdo que nosotros ya tenemos tres años. Pero queramos que nos dé una explicación de lo que tú andas diciendo. Claro, que nos enseñe pruebas. Llegaste a la conclusión de quién era o con quién era que ella me lo estaba haciendo. Y que al final la conclusión era de que yo quería estar contigo. Esa era la conclusión de que yo quería ver cómo ustedes dos ya no estaban juntos y así quizás tú te interesabas de mí. Entonces, todo era mentir. ¿Ves? Yo te dije. Así se puede decir algo parecido. Al final, discúlpame por desconfiar en un momento dado de ti, pero ya eso nunca volverá a pasar porque ya creo que tú no me harías eso a mí. Y claro que yo no voy a volver a pasar porque yo tampoco pienso seguir hablando contigo porque... ¿Segura? Sí, Francisco, ¿no entiendes realmente? Claro que no va a entender. Porque si fuera de otra manera, si tú no le hubieras dicho eso, lo más seguro podría ser que sí. Pero vámonos, que no tenemos nada que hacer aquí, mi amor. Sí, ya discúlpeme ambos por lo que yo hice en estos días. Realmente no fue de mi intención, pero yo simplemente quería convencer a Francisco de que estuviera conmigo. Y recuerda que lo que tú hiciste te puede pasar a ti también. Y tampoco no hay que disculpar a nadie, vamos. Así que no olviden de que este video lo hicimos para concientizar y que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre.